Calle de Sandoval, José María Fernández Nieto y Joaquín Galán Calle de Sandoval, a mí me suena a musical coloquio de palomas, a bienandanza azul, a sortilegio de núpulos azules, a corceles voladores de mar, a tiempo herido. ¿Quién era Sandoval? Se lo pregunto a los guijarros muertos de la calle, al ébano del plinto, a la amarilla piedra de los escudos que agonizan. Nadie de Sandoval sabe decirme sus pelos y señales, por ejemplo, si se casó en diciembre, si una rosa se desojó en abril en su presencia o si fue su casaca azul o malva. Sé que por esta calle María Luisa taconea a menudo su nostalgia, que encienden farolillos en las fiestas para que se diviertan sus balcones, que Regino la cruza siete veces para sembrar el aire de geranios, que Don Ramón por ella veranea pensando en su futura trilladora. Que el párroco la cruza pensativo soñando en el sermón de los domingos, que Luis, que ya es abuelo, todavía piensa en ella su boda equivocada. Calle de Sandoval por donde pasa el maestro poblándola de números cuando vuelve soñando en su merienda. Calle de Sandoval. ¿Qué más? ¿Hay alguien que pueda descifrarme alguna piedra, algún ladrillo puesto por un conde, o esta contraventana tan cerrada que habitada parece por un muerto? Calle de Sandoval. Siesta del pueblo. Corazón donde anidan los paredales. Cauce del agua pura cotidiana por donde pasan todos, como el agua que pasa una vez sola y pasa siempre.